Buenos días, gente. ¿Qué tal? 2 de febrero ya de 2024. Ya nos hemos zampado el mes de enero y empezamos con el mes de febrero. Y empezamos con movidas con los agricultores, señores. En Francia la han liado parda, en Alemania la han liado parda, ayer en Bélgica también la han liado parda y en España empiezan a liar la parda a partir del miércoles, por lo visto. O sea que, bueno, pues nada, el día menos pensado no podemos comer, porque si comemos es gracias a estos señores, a los agricultores. Con lo cual yo les doy todo mi apoyo. Es decir, señores agricultores, a por todas, porque el gobierno va a hacer por ustedes lo que mis cojones 33. O sea que, bueno, que terminamos semana y os enseñamos productos. Y lo dicho, cuidadito que el día no os pensamos, no podemos comer si estos señores se enfadan. Bueno, gente, venga, feliz fin de semana. Os enseñamos. Todo tema de verduritas. Fresitas de Huelva, que ayer también se pusieron en pie de guerra. Manzanas y peras. Platanitos. Kiwis, verdes, oros. Y nuestros cítricos de yursal. Bueno, gente, lo dicho, feliz viernes, feliz fin de semana. Se despide de vosotros vuestro frutero feliz, deseándoos lo mejor. Y lo dicho, señores agricultores, a por todas, que si comemos es gracias a ustedes. Con lo cual, a ver si el que tiene que valorar las cosas, las valora. Y hacemos valer lo que ustedes hacen. Se despide vosotros vuestro frutero feliz. Y hispano. Buenos días.